Si la cadena se puede cortar Nada que hagas te puede salvar Seguiste a encontrar la respuesta y vuelve a cambiar Y vos preguntas y vuelve a pesar Si estás en el aire, entonces volar Si estás acá en River, entonces bailar La prueba que mata tu pena, ahí siempre está Y en algo atrás, por algo será Pero qué bueno es volver a tu luz Pero qué bueno es volver a tu luz ¡Ale! ¡Sale pelado! ¡Vamos! 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 No tenemos guitarras Pero vamos a bailar Iván ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!